Santo Evangelio, lunes 24 de febrero de 2020 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29 Al llegar a donde estaban los discípulos, vio que los rodeaba mucha gente y que unos maestros de la ley discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, todos quedaron sorprendidos y corrieron a saludarlos. Y les preguntó, ¿de qué discutíais con ellos? Uno de entre la gente le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y cuando se apodera de él lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echasen, pero no han podido. Jesús respondió, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Tráedmelo. Y se lo llevaron. Apenas el espíritu vio a Jesús, retorció violentamente al muchacho, el cual se cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él respondió, desde la infancia, y muchas veces lo tiró al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, apiádate de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes, todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho exclamó, yo creo, ayúdame a creer más. Jesús, al ver que acudía más gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, Espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal del muchacho y nunca más vuelvas a entrar en él. Y el espíritu, dando gritos y haciendo que el muchacho se retorciera violentamente, salió de él, dejándolo como muerto. Tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo agarró de la mano, lo levantó, y el muchacho se mantuvo en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos, a solas con él, le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y él les dijo, a esa raza solo se la puede expulsar con la oración y el ayuno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23